hola hola mis amigos buenos días aquí andamos haciendo un desayunito más con papas gratinadas con chilito verde y cebolla y vamos a hacer este desayuno sencillo fácil rápido para que tú también lo hagas y lo disfrutes así que mira aquí tenemos dos papas cuatro papas vamos a hacer cuatro papas así rebanaditas ya bien peladitas desinfectadas y todo y las rebanamos así en rebanaditas y las vamos a adorar ahorita van a ver como que ahorita les digo miren miren vamos a hacer estas papitas así que se doren doraditas así puse poquito aceite poquito el que tú quieras a tu gusto y estas papitas se van a adorar aquí un ratito les vamos a poner sal y les vamos a poner pimienta ok poquita pimienta sale y vamos a dejar que se doren un ratito ok y para esas papas ya tenemos aquí dos huevos estrellados como tú lo quieras hacer nada más pones aceite en la cazuela pones el huevo y le pones sal y listo en torta estrellados o como tú los prefieras ok aquí ya tengo dos platos con dos huevos vamos a esperar las papas a que estén doradas aquí están las papas ya doraditas miren bien doraditas aquí le pusimos una cebolla completa rebanada y un chile jalapeño con sal y pimienta así y estamos dejando que se dore un poquito porque estas papas se me antojó almorzar hoy con esta cebolla y este chile y las vamos a dejar que se dore un poquito y al tapar para que se cosa un poquito y ahorita regreso con ustedes ok aquí ya tenemos las papas revueltas con la cebolla y el chile jalapeño miren que delicia se ven las papitas doradas fácil rápido este desayuno para que lo preparen y lo disfruten vamos a comer ahorita vamos a poner en el plato con los huevitos y vamos a almorzar ok con un cafecito así quedó este desayuno mi gente miren las papitas que ricas quedaron con cebolla chile jalapeño 2 huevos aquí su chilito en vinagre para acabarla y miren con el chilito en vinagre y luego vamos a hacernos un cafecito de gustarnos este desayuno tan bueno así que ahorita vamos a probar ok con este pan delicioso de avena ahí está la receta ya ok en blanca en tu cocina ok miren así quedó el plato un desayuno rápido delicioso suculento para que lo disfruten con un su chilito de vinagre y su quesito aquí está su quesito miren delicioso sus papitas y su cafecito así que vamos a probar con sus tortillitas vamos a probar a ver qué tal quedó este desayuno delicioso y rápido con un cafecito un chocolate delicioso mira vamos a probar para que veas qué ricura salió y su quesito suscríbete dale dedito para arriba y compárteme por favor gracias por mirar mis vídeos nos vemos en el próximo vídeo otro poquito